Y quien que le estrangula se asimile, la cual en su cuerpo al baila enseguida, que quien muestra es una chica cojorrilla. Papi es rey, ahora le toca el sobreviviente. Dale, dale, chiquitita, move your body, so good. Que aquí nadie me acalora como lo haces tú. Ella siempre a mí me dice, papi, donde no haya luz. Pobre, a los dos sacarlo de front-up. Caderita pa' aquí, cadernota pa' allá. Usted se puso sexy, yo la pongo a gozar. Ella bailando, le gusta hacer fechorías. Y quiere hacerlo solo con canciones mías. Calculadora, no se demora. Esa sí actúa, no es habladora. Entonces lo goza y lo hace calladito. Llego con la minifalda y no trajo pantisito.